¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Boxeo de Nocao de Informe? Estamos aquí con Brian Flores, campeón FECAR Box del Consejo Mundial de Boxeo ¿Cómo te sientes ahora que te bajas del rink? Pues me siento muy contento la verdad fue una pelea difícil todas las peleas de campeonato son difíciles el campeonato que sea y me costó bastante no me costó 6 rounds me costó 2 meses y medio de preparación en Hermosillo, Sonora, en Los Moches, Sinaloa y pues aquí estamos campeones campeonato para Ciudad Juárez Hay veces que las peleas se ganan en los gimnasios porque ahí es donde se entrena uno y este simplemente la prueba final ¿pasaste con 10 la prueba o qué te dice Alfredo Caballero? Está contento también está contento y bueno eso lo dejamos hasta el final ya que estamos relajados en la casa ya empezamos a platicar y pues yo siento que hice un buen trabajo me faltó un poco más de distancia pero así era la pelea porque el rival estaba muy alto Oye, como dices un rival muy alto y por ahí pues estaban muy cerca de darse cabezazos porque cuando entrabas ese era el peligro que podías tener Así es pero pues todo estaba bajo control todo estaba bajo control me dice Alfredo así es llégale así porque de otra forma no va a haber no lo vas a poder agarrar Brian es el primer cinturón que tienes como campeón ya a nivel profesional Sí, así es este es el primer campeonato que consigo Después de este ¿qué quieres para ti? Pues vamos a platicar con la empresa a ver qué qué es lo que nos nos propone pero pues yo voy en busca del campeonato mundial Hoy fue en la división de los superligeros donde te llevaste este título ¿A quién de los mexicanos te gustaría enfrentar? Me gustaría enfrentar a José Ramírez que es mexicano-americano José Carlos Ramírez Ajá en un año yo estaría enfrentándolo Oye pues también ahí está Juan Pablo El Pibio y Romero ¿no? Sí, también pues es un gran peleador también pero vamos enfocados al campeonato del mundo y quien esté El moledor cano también El moledor cano también sería una gran prueba me gustaría también más con cano Por ahí dicen que para llegar a ser campeón del mundo hay que enfrentarse a los mejores y eso vas a hacer de ahora en adelante Así es ya con el título vamos a enfrentar a los mejores Perfecto Brian ¿Algo más que nos quieras comentar? No pues el campeonato se va para Ciudad Juárez se queda en México y saludos a todos Ciudad Juárez Pues te agradezco tus palabras para Boxeo y amigos pues no se pierdan nuestra próxima entrevista y no dejen de suscribirse a nuestro canal Una porra para el campeón por favor ¡Bravo! 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 Gracias.